... por este apoyo económico que usted pidió para la pirámide... Ahí vamos, poco a poco. Ahora sí ya nos vamos a ir porque... Ya se nos fue el tiempo. Presidente... ¿A qué hora fue la columna, el presidente? A Guadalajara. En la tarde, pero tenemos que ir al Campo Marte, al homenaje, porque hoy es día de la bandera. Presidente, preguntarle cómo va a ser la inauguración del Felipe Ángeles. ¿Cómo va a ser la inauguración del... El 21 de marzo. Pero cómo la va a ser, porque hay veda electoral. ¿Cómo es esa inauguración? ¿Cómo la está planeando? Pues yo no voy a hablar. No voy a hablar. Pero cómo, si nos pude detallar nada más cómo va a ser la ceremonia, el evento. Pues, no tenemos todavía el programa, pero sí vamos a cuidar lo de la veda. ¿Por dónde vamos? No, pero... Vamos por acá. Es nada más que les quiero mostrar algo último. Lo último. Por eso lo estaba apurando. Presidente, el periodista es puerto también.